Ahora yo estoy haciendo todos los videos con los conejitos inocentes de la Pascua y me encuentro con este conejo que es de Playboy Oh, muy sensual Mira que lindos, todos son chocolates Mira esas cajas, hermosas Uy, acá se abrió Todo en blanco y negro, que precioso A ver Mmm, que rico A ver Mira que linda la presentación Y todos ahora estamos con los motivos de los huevitos de Pascua Y bueno, acá está el famoso conejito de Playboy Mmm, pralinés Bien, sí